Un ata como una endiablada, la fre personalizada, sellos rojos en las llantas, parrillas y leds Dos celulares en la mano, siempre bien comunicado, y una pistola de antaño pa' cuidarse al cien Se ven por las calles de California, ruletando por la zona, alineando unos cabrones que trabajen bien También